Deadpool y Wolverine es una muy, muy, muy mala película, pero aún así te puede entretener y dar kilos y kilos de felicidad. ¡Ay, Dios! No estoy preparado para lo que viene y estoy seguro que ustedes tampoco. Este es el No Way Home de Deadpool. Fanservice, nostalgia, emotividad y diversión, pero también un terrible guión sin sentido, donde el esfuerzo está realmente en complacer, en lugar de hacer algo de calidad. Y al menos No Way Home tenía una buena historia, o al menos más enfocada, más organizada. Se pasa que Deadpool y Wolverine no es más que un festival de cameos. Atraviesan la vieja gloria de películas de los X-Men y otras cintas de Fox, y Deadpool se convierte en una aventura metafórica, alegórica y literal de lo que estos superhéroes han significado para la pantalla grande. También teniendo en cuenta el estado actual de este género. Y nos tenemos que llegar a preguntar, ¿dónde es que un personaje como Deadpool encaje en todo esto? ¿Saben? Viendo las películas de los X-Men, hemos visto poderes impresionantes. Teletransportación, fuego, hielo, fuerza. ¿Quieren saber cuál es mi mutación? Chicos, ¿quién necesita superpoderes cuando puedes tomar buenas decisiones financieras? Vuelos, medicamentos, regalos o gastos de emergencia. Plata Card te tiene cubierto, y te la voy a enseñar, porque yo ya tengo la mía. Esta es la tarjeta de crédito que vas a querer utilizar, porque te puede llegar a regresar hasta el 15% de cashback. Y miren, además de venir en este hermoso estuche, ¡oh! ¡Oh! ¡Qué tarjetón! Vean, está avalado por Mastercard. Esto es legítimo, esto es legal, esto funciona y les puede convenir. Cada mes eliges cuatro categorías distintas, y los campos son súper amplios. Puedes ser supermercado, productos de belleza, farmacias, libros, restaurantes, útiles, entretenimiento... Todos los meses cambia. Y dependiendo de las categorías que tú llegues a elegir, al primer día del siguiente mes, te regresan tu dinero. Y una de las cosas que más te conviene al utilizar Plata Card es que, a diferencia de otras tarjetas, no te dan 30 días para pagarla, sino 60. Lo que le están ofreciendo al público de Caja de Películas es la anualidad de por vida, totalmente gratis. Voy a dejarte el link abajo en la descripción, para que te unas a nosotros y te conviertas en miembro Plata Card. Si me permiten, quiero utilizar la reseña que leí de mi amigo Pepe Arch. Una vez muy marihuana, me comí un sanduichito de waffle de atún. Le eché catsup, tocino y pedazos de queso goda. Y en la tapa le rocé M&M's y aguacate. Al día siguiente me dije, ¿qué m***a me tragué ayer? No me arrepentiré nunca. De hecho, qué chistoso momento. Así es ver Deadpool 3. Sublime. No lo pude haber dicho mejor. Esta tercera cinta es un mucho de todo que resulta ser un montón de nada. Pero es que quiero que tengan bien en cuenta, no se enojen. Yo sé, te la puedes pasar viéndola. A mí me gustó. Es que es una película que está diseñada para contentar. Más que película de Deadpool, parece foro de ready. Todo lo que alguna vez ha sido tema de conversación. Sean quejas, chistes, curiosidades, deseos, opiniones, ataques. Todo lo que involucre dar un comentario en internet está involucrado en esta película de una forma u otra. Así que sí, es una capirotada de un montón de ideas revueltas. Y es desastroso, pero permite que te marranés. Como cuando se toja tu Big Mac. Unas papotas, tu cocota. Le da exactamente a los fanáticos de los cómics lo que quieren ver. Y creo que si hay un personaje donde este concepto puede funcionar, es Deadpool. Yo estaba sumamente emocionado por verla. Y me sorprende porque hace años que no siento la pasión por ir a ver una de estas películas. Ahora, las estrellas se habían alineado. Estamos bien conscientes de la complicada historia del personaje. Y lo difícil que fue obtener una película de Deadpool que le hiciera justicia al personaje. Oye, de hecho, si quieres ver toda la historia de las películas de X-Men, te invito a que veas mi ranking de las 14 películas de X-Men de peor a mejor. Está apareciendo justo aquí. Además del éxito improbable que fue Deadpool, Hugh Jackman ya había colgado las garras. 2017 marcó el final de su carrera como el personaje. Pero siempre dijo que tenía dos remordimientos que nunca llegó a cumplir. No pudo hacer una película junto a Deadpool. Y jamás cruzó camino con los Vengadores. Si te dolía que Hugh Jackman se fuera, ¿el cuchillo en la herida solamente se retorcía? Cuando Fox dejó de existir y los personajes regresaron a su casa original. Todos se habían quedado con un mal sabor de boca. Al saber que nunca íbamos a ver al actor de Wolverine junto a los Vengadores. Por eso, que ahorita esté ocurriendo. Bueno, que esté con Deadpool. Es la razón por la cual la gente ha sentido pasión por esta película durante meses. El milagro ocurrió. El sueño se hizo realidad. Logan no es el único personaje que regresa, pero sí el más prominente. Y todos nos preguntamos cómo van a integrar a estos personajes al mundo. Sobre todo teniendo en cuenta los recientes tropezos. No, los constantes tropiezos que han estado teniendo. Y saben, es algo que esta película acepta. De hecho, Deadpool lo menciona. Él habla del declive que han tenido desde Endgame. Han pasado muchas cosas en el mundo de los cómics, las películas, el entretenimiento. Y Deadpool no desaprovecha la oportunidad para hablar de ello. Superhéroes, multiversos, lo que pasa en el mundo de Hollywood. Me gusta que hasta este personaje nos dejen claro que el recurso de los multiversos no ha funcionado tan bien como esperaban. Creo que Deadpool y Wolverine sí tiene un comentario inteligente. De hecho, creería que es la película más arriesgada respecto a lo meta y a la violencia. ¿Alguna vez se llegó a temer lo que Disney pudiera hacer con Deadpool? Pues resulta que le subieron el volumen. Aquí te dicen que las tramas multiversales no han funcionado. Solo se han convertido en un festival de fanservice y celebridades. Que la opción de acceder a diferentes universos ayuda a propagar películas llenas de nostalgia. Donde no importa mucho la calidad, sino el impacto. El shock. La cosa es que, tanto como Deadpool sabe ser una parodia de esto, también cae en ser un ejemplo y uno de los más flojos de lo que tanto está criticando. Cree que se puede salir con la suya porque está consciente de ello. Lo referencia. Y sí, me la pasé súper bien con Deadpool y Wolverine. Me reí mucho. Dije, guau, mira, es esa persona que interpretó ese papel hace muchos años. Miren, la forma en que yo lo veo es de esta manera. Sí, sientes emoción cuando ves un cameo, pero... Esto va a pasar. Quiero que me digas, ¿cuál era el plan o la motivación del señor paradoja? ¿Qué quería la pelona? ¿La hermana de Xavier? ¿O qué pasó? ¿Qué hizo Wolverine? ¿O por qué escogieron a Deadpool como este hombre especial? De todo esto tienes respuesta, pero lo que estoy tratando de decirte es que es un desmadre. Tramas que se apilan encima de sí mismas. Hoyos que hacen más desastrosa toda la línea del tiempo. Cuando usualmente este mono es el que se está burlando de todo esto y se podría salir con la suya. Creo que Deadpool y Wolverine te deja más confundido. Todas las películas, tonos diferentes en cada escena, cambian de historia cada cinco minutos. Y personajes entran y salen. Todo eso hace que la historia de Deadpool 3 sea difícil de comprender. Y es porque no les importa la historia. Donde está el valor es en el humor. En la acción, en la autorreferencia. En cómo parece jactarse e invitar al público a que lo vean como uno más. Otro que también comprende el chiste interno. Y sí, eso te puede dar mucho placer, pero no lo convierte en una buena película. Me la pasé bien con Deadpool y Wolverine, pero... Yo no creo que salve el cine de superhéroes. De hecho, no es la dirección a donde creo que deberían de seguir. Porque siguen siendo eventos más que películas. Se quedan en la posición donde siempre tienen que hacer algo más grande para llamar la atención. Y uno creería que seríamos más flexibles y relajados con algo como Deadpool. Lo cual, sí es el caso. Pero es que solamente te están sirviendo las cosas a la boca. En lugar de hacer historias originales con corazón, buscan ser grandes. No bien hechas. Cada media hora tenemos una escena de exposición. Siempre te tienen que estar dejando todo claro. Como que... Darte un resumen. ¿Si mi villano favorito era lo que Subway Surfers es para los niños? Creo que Deadpool y Wolverine es la versión para adultos. Deadpool lo acepta. Él mismo te dice que pongas atención, que están dando explicación. Pero hacen el chiste como tres veces en la película. Y no son las únicas ocasiones donde te lo están dando. Esto es para el fan que se ha echado todo. Que tiene los 24 años de películas. Lo que se ha visto de Fox, lo de Marvel. Hasta lo de DC. Así sí le vas a entender. Vas a ser parte de la broma. Pero para una persona normal, no como nosotros, creo que es muy inaccesible. Dios, literalmente hay un cameo del hombre que el internet nunca para de asimpear. Y sí, yo también grité y me impresioné. Pero vamos. Cuéntame la historia. Dime de qué trató. Hay muchas cosas que sí me gustaron. Y no quisiera spoilearlas. Pero digamos que hay apariciones como las de superhéroes que nunca llegaron a existir. Pero también hay otros personajes que regresan, que se sienten random. Tratan de venderte la idea de que estos buscan la oportunidad de terminar su historia. Pero igual, son personajes inconclusos aquí mismo. Solamente sirven como fanservice. Por ejemplo, alguien que ya se sabe. Laura regresa. Lo arruinaron en el tráiler. Y la verdad es que no entiendo cuál es su rol. ¿Cómo es que está aquí? Aquí te están diciendo que Deadpool es parte del mismo universo del MCU. ¿Y de Logan? ¿O quizás es parte del de Logan? ¿Ah, ni tienen una nueva versión de los Vengadores ahí? ¿O a lo mejor en el universo de Deadpool pasó una versión de lo que hemos visto en los otros dos? No sé. Te están diciendo que el mundo de Deadpool se está muriendo porque Logan, en la película de Logan, se murió. Pero en las películas de Logan vemos que todos están muertos. Y antes hemos visto a los hombres X en la secuela de Deadpool. Pero bueno, aquí tenemos a Wade Wilson bailando con el cadáver de Logan. Porque es un chiste. Se están orinando en este retiro. Entonces, ¿por qué no ya profanar el cuerpo de una vez? Sí, es un revoltijo. Pero si decides no tomártelo tan en serio, pues tienes un festival de cameos. Hay buenas referencias. Hay buenos chistes. Incluso al final no me queda claro cuál es el propósito de Deadpool. Si fue integrado a este mundo o no. ¿Cuál se supone que es el futuro de los X-Men? Y me desagrada bastante que lo que ayudó a construir las películas originales de Deadpool parece ser desechado. Deadpool 2 no importó en absoluto. Ni Cable, ni Domino, ni Russell. Pero sí tenemos a Peter y a Battlestar. Como por. Dejar a uno de esos personajes fuera para darle el espacio a toda esta cultura popular. Hasta se siente como una traición. Y la que más me duele es Vanessa. Cada película la tiene que sacar de alguna forma para que al final siempre terminen juntos. Pero aquí fueron muy fríos con el trato que le dieron. Y es que Deadpool ahora tiene juguetes más brillantes. Y eso le costó abandonar a todo su elenco secundario. Lo bueno es que sí. Hugh Jackman. Como Wolverine. No ha perdido el toque en absoluto. Sigue siendo tan bueno como lo recordaba. Y para mí es la mejor parte de la película. Pero igual, su arco de cómo se supone que es el peor Wolverine. Lo que hizo para merecer el odio y el desprecio de todos sus amigos muertos. La aventura que tiene el viaje de redención. Pues tampoco tiene sentido en realidad. Solamente Hugh Jackman es un gran actor. Es un gran Wolverine. Y aquí te cumplen todos tus deseos. Siempre saben cómo inyectarle emotividad a lo que hacen. Pero es que no siento que Deadpool y Wolverine con el tiempo se vayan a sostener. Solamente el honor de tener a los dos personajes juntos. ¿De qué funcionan? Sí. Un montón. Tiene buena química. Me la pasé bien. También me parece bonito que le gane un tributo a la era de Fox. Es como si le dieran su capítulo final. Pero realmente no creo que te vayas a acordar de Deadpool y Wolverine en un par de días. Solo ¿Quién hizo un cameo en ella? Lo que sentiste en ese segundo. Hijo, a lo mejor te enojas con todo esto que estoy diciendo. Pero créanme que no lo digo para que te enfurezcas. Está bien si tú piensas que es la mejor película de todos los tiempos. Disfrútala, por favor. Yo me la pasé bien, pero también me aburrí. La película parece tener tres finales diferentes. Se me había olvidado que había un grupo de Deadpools. Sigo sin entender cuál era su rol en la historia. Solamente aparecen para tener la secuencia del portal con toda la pelea. Pero el por qué están ahí, asimismo el por qué son derrotados, no tiene sentido. Así es la película. Solamente hacen las cosas por cumplir el chiste. La misma cosa vieja de Deadpool. Y bueno, estuvo bien una vez. Pero honestamente, a mí no me quedaron ningunas ganas de repetir Deadpool y Wolverine. Mi calificación final para Deadpool y Wolverine es un 4.9. Esa es mi opinión. Ahora es tu turno. Gracias a todos los miembros del canal. Gracias por su apoyo. Y Jared, gracias por unirte. Gracias por convertirte en un nuevo miembro. Te mando un abrazote, Jared. Gracias a todos los que me dan su apoyo. Y créanme que lo voy a necesitar con toda la tormenta que se avecina. Si tú también quieres convertirte en miembro de Caja de Películas, pica el botón de unirse aquí abajito. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y si necesita saltar al multiverso, pícale acá.